Bueno mis amores, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro locrio de chuleta. Ya todo está lavadito y picadito. Vamos a utilizar mis amores apio picadito, cebolla picadita, recaíto o recao ya picadito, maíz, ají verde ya picadito, orégano y ajo machacado con un poquito de sal y una ramita de ditén, ese es opcional. Aceite, vamos a utilizar dos sopitas o gallinita, azúcar mis amores para darle color a nuestro locrio. Chuleta ahumada ya picadita en cuadrito. Arroz, también vamos a estar utilizando este aguacate para acompañar nuestro locrio. Seguimos mis amores. Bueno mis amores, nuestra pala está caliente, vamos a agregar el aceite, mis amores, luego vamos a agregar la azúcar. Vamos a dejar que caramelice bien nuestra azúcar y luego le vamos a agregar la chuleta. Vamos a mezclar. Y luego le vamos a agregar, mis amores, el orégano y el ajo ya machacado. Se lo vamos a agregar. Y lo dejamos sofreír, mis amores, un rato. Bueno mis amores, ahora vamos a agregarle todos los ingredientes restantes. Le agregamos la cebolla. El ají. El maíz. El maíz. El apio. Le vamos a agregar las dos sopitas. Vamos a mezclar todo muy bien. Y dejamos sofreír un rato y luego le vamos a agregar el agua, mis amores. Le agregamos el agua, dejamos hervir y luego le vamos a agregar el arroz. Ya ha lavado nuestro arroz. Se lo agregamos. Mezclamos todo muy bien. Dejamos hervir, mis amores. Probamos de sal, a ver cómo está. Recuerden que ustedes le van a agregar sal al gusto. Ya nuestro arroz está seco. Y le vamos a agregar nuestro recao o recaíto por encima para darle más sabor, mis amores. Luego vamos a tapar nuestro arroz de 20 a 25 minutos. Bueno, mis amores, ya nuestro arroz está listo. Le dimos 20 minutos. Miren esa delicia, mis amores. Delicioso. Bueno, mis amores, ya nuestro arroz está listo. Así que vamos a disfrutar, mis amores. Bueno, mis amores, este ha sido el resultado de nuestro locrio de chuleta. Lo estamos acompañando con aguacate, una ensaladita de repollo y remolacha. Miren esa delicia, mis amores. Ustedes lo pueden acompañar con tajada de plátano maduro con lo que usted desee acompañarlo. Así que buen provecho.